Violento, pero un rap muy violento En plan Papi ha vuelto, hijos de puta Nadie lo pedía, yo remaba Yo soy tu papi, papá, papi Cuando nadie estaba aquí, yo remaba Bum, 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 te disparo Bum, te disparo, pam, un disparo Cuando nadie estaba aquí, yo remaba Insultando a todos los streamers En plan De Greve es un hijo de puta, ta Yo soy tu papi, pum, te disparo, pam Si vienes por mi barrio, te mato Pero un rap muy violento En plan Papi ha vuelto, hijos de puta Nadie lo pedía, yo remaba Yo soy tu papi, papá, papi Cuando nadie estaba aquí, yo remaba Bum, 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 te disparo Bum, te disparo, pam, un disparo Cuando nadie estaba aquí, yo remaba Si Lolito puede, ¿por qué yo no puedo hacer un rap? Eso, eso, eso Di que sí Di que sí Lo hace muy bien, ¿eh? Y mira que ha hecho esto Con muy poco Con, claro, con muy poco material Contra